... ... Llegamos con la Rivera Televisión hasta la localidad de Tosquita, como nos gusta hacer habitualmente, recorremos el territorio, hablamos con los intendentes, nos cuentan el desarrollo de las distintas obras que van realizando, que siempre son importantes y transformadoras para la realidad de la comunidad, y en este caso con Luis Gasparolo, que es el intendente de la localidad, le agradecemos que nos atienda fuera de horario, Luis, sabemos que para vos representa una incomodidad, porque estabas ya en otras actividades, pero bueno, de todas maneras te lo agradezco mucho que nos recibas. No, no, gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, mucha obra que es importante y transformadora, y de la que no se ve, es la que se está realizando ahora. Exactamente. Tenemos casi el 90% de cloacas, ya lo hemos hecho con fondos propios, hemos presentado en el Enosa el proyecto, que te diría que a lo mejor en poco tiempo ya lo vamos a sacar, y bueno, sería un recupero de dinero del que hemos nosotros puesto en la obra, ¿no? ¿Eso sería un reintegro? ¿Sería un préstamo? ¿Sería de qué manera? ¿Con qué instrumento burocrático? Enosa es un subsidio que nos da, sin recupero, sin pagar nosotros la devolución. Sí, la devolución. ¿Y de qué dinero estaríamos hablando? Y yo más o menos unos 60 millones de pesos. ¿Eso es lo que ustedes ya invirtieron hasta ahora y estarían recuperando? Exactamente. Muy buen caudal de dinero para después encargar otras obras. Exactamente. Que la obra nuestra sería hacer asfalto, ¿viste? Una vez que terminaron las cloacas, haríamos asfalto. Y bueno, estos días también el Consejo nos aprobó la obra de gas, por un crédito que nos va a dar el gobierno de Córdoba, y también nos va a dar un subsidio, así que empezaríamos en breve ya la obra de gas natural. Eso, ansiadísimo siempre. Ansiadísimo siempre. Tenemos que nos están apurando la planta de cargil y toquitos cereales para que tengamos la obra ya hecha cuando empiece la cosecha, así que bueno, no sé si llegaremos, pero bueno, trataremos de hacer lo posible. Esto porque impacta, beneficia la economía y la calidad de vida de los vecinos, pero financieramente a las empresas que están trabajando acá también les genera un beneficio muy importante. Y por supuesto, sí. El ingeniero que nos ha hecho el proyecto dice que la planta de cargil gastaría lo que gastaríamos en todo el pueblo, así que un gran consumo de gas de la empresa, ¿no? Bueno, y también en el ámbito nacional estamos parados frente al edificio de la municipalidad, enfrente están las imágenes graficando lo que es la plaza, donde también tenés proyectos y tienen ustedes la intención de que con un crédito nacional se pueda transformar el lugar. Exactamente. Queremos, sí, remodelar un poco, ¿viste? Una plaza muy linda, pero bueno, hay que hacerle una remodelación, entonces si nos dan de la nación trataremos de solucionar el problema, ¿no? Bueno, y en ese sentido para que seguimos a la nación hay que hacer un largo recorrido que tiene que ver con las gestiones. Y los intendentes cuando por ahí cuentan, che, tuve que ir a Buenos Aires, tuve que ir a Córdoba, lo que están buscando es esto precisamente, la herramienta financiera para poder hacer la obra. Exactamente, porque viste, si no viajaba a Buenos Aires, la provincia te puede ayudar, pero bueno, no tiene los recursos que tiene la nación, ¿eh? Eso es la verdad. Bueno, y en ese sentido fuiste encontrando respuesta a la nación. Sí, 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 por eso te digo que en la obra de cloacas ya, si Dios quiere, en poco tiempo ya vamos a firmar el convenio, así que bueno, recuperaremos ese dinero y haríamos la obra de algunas cuadras de asfalto y eso. Y bueno, y de la provincia nos han dado cuatro viviendas del Plan Semilla, que las estamos ejecutando en estos momentos, así que ya tiene lo adjudicatario y todo, así que estaríamos ya gestionando eso para próximas viviendas, ¿no? Y eso también implica, también estamos mostrando, mientras vos contás, precisamente el desarrollo de estas obras que terminan de dar respuesta a una demanda que es importantísima. En cada localidad que vamos, la vivienda es uno de los ejes que tiene demanda importante. Sí, por supuesto, viste. Ahora viste que la provincia sacó 10.000 viviendas, pero bueno, a la gente yo creo que le es más fácil que el municipio ejecute y no ellos sacar un crédito y hacerse la vivienda. Me parece que es más fácil que vos le desllabe en mano y que no tenga que hacer la vivienda a ellos, ¿no? Con los créditos que le dan. Cuando arranca el año, justo estábamos iniciando este promedio donde ustedes hacen las presentaciones del proyecto, hablan ante el Consejo Deliberante, proponen lo que imaginan va a suceder en todo el 2022. Además de esto que me estás hablando, ¿en qué otros ejes pensás que vas a ir pudiendo realizar la gestión? Nosotros hasta ahora, bueno, nos enfocamos en terminar las cloacas, después con el gas natural y, bueno, remodelar la plaza. También estamos tratando de agrandar un poco la escuela, viste, porque está quedando chica, porque ahí damos nivel inicial, primario y secundario. Bueno, es una escuela ya de muchos años que también hay que necesitar algunos arreglos, ¿no? Pero bueno, trataremos de conseguir todo eso. ¿Cómo encontrás y cómo fue este 2020, 2021 en localidades tan chicas como Tosquita en función de lo que representó la situación de pandemia? El primer lugar a donde se recurría pidiendo cualquier tipo de apoyo, solución, desarrollo de algún esquema de gestión que le permita a la comunidad poder sobrellevar lo que fue la pandemia, cayó acá en la municipalidad. ¿Cómo lo pudiste sobrellevar? No, bien, bien, porque si se quiere hubo algunos casos, pero no tantos, viste, así que, bueno, lo pudimos sobrellevar bien, así que, en ese sentido, no tuvimos problemas. ¿La salud no fue un tema que preocupara, como sucedió en las grandes ciudades, por ejemplo? No, 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 no. Acá, viste, hubo muy poco y, bueno, hay casos que hay que hacer trasladado la gente. Hubo dos o tres personas nomás que se trasladaron a hospitales, pero de lo contrario lo superaron en sus casas, ¿no? Bueno, primera visita, te agradecemos, llegamos fuera de horario, la próxima va a ser en horario, para poder también mostrarle al equipo de trabajo, que es la que también te acompaña y hace posible que ande todo, ¿no? Sí, sí, todo el personal, exactamente. Bueno, gracias Luis, porque realmente para nosotros es importante representar con imágenes y con visitas y todo lo demás, el esfuerzo que ustedes hacen. En el interior del interior no hay referencia del trabajo de las instituciones, de las entidades, de las autoridades, y se hace mucho esfuerzo para que la cosa funcione. Sí, exactamente. Bueno, yo le agradezco yo y espero que pronto nos visiten nuevamente, ¿eh? Para ver si hemos logrado lo que nos estamos proponiendo. Y los anuncios son importantes, así que la expectativa empieza a ser grande. Ojalá sea así, ojalá sea así. Con la Rivera Televisión estuvimos visitando Tosquita, ya vamos a estar haciendo el otro recorrido que nos habíamos prometido con el Intendente, que tiene que ver con las instituciones, en la medida que todo va encontrando normalidad, nos va permitiendo precisamente que esto suceda. Seguimos haciendo periodismo responsable. Tosquita Televisión